Como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz de la mañana y junto a mi sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y está bebiendo aquel ariz De maravillas que eres tú, como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, mas si estoy lejos, mas si yo sufro Porque aunque sea de tu voz, de tu figura blanda, hoy me divento y me mantengo Como quisiera ser un dios para traerte junto a mi y así no muera mi alegría Como quisiera comprender que ya por siempre te perdí y solamente eres un sueño Como deseo ser tu amor Para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz de la mañana y junto a mi sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y está bebiendo aquel ariz de maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor, como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, mas si estoy lejos, mas si yo sufro Como deseo ser tu amor, mas si yo sufro de escapar, mas si yo sufro de escapar, mas si no muera mi alegría Como quisiera comprender que ya por siempre te perdí y solamente eres un sueño Como quisiera ser un dios para traerte junto a mi Como Leonardobell nos mandando te mierda Como deseo ser tu amor, mas si yo sufro de escapar, mas si no muera por siempre Gracias por ver el video. Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré, como un ave que retorna a su unidad. Verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. No sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré, como un ave que retorna a su unidad. Verás que pronto volveré y me quedaré. Volveré, por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y volveré. A tus brazos caeré, las estrellas brillarán. Nuestro amor renacerá. 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 Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Y si alguna vez, al pasar el tiempo En algún recodo de tu sola vida Tú te propusieras regresar conmigo Pero por seguro, que si me lo pides Volveré atrás, hacia lo perdido Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Que a ti, olvidarte nunca Antes nunca Déjeme tranquilo, señor abogado No quiero defensa, prefiero morir Yo la he matado, porque se ha burlado De mi amor sincero, delante de Dios Era noche fría, cuando en el trabajo Cambiaron de horario, tuve que volver Entré muy despacio, para despertarla Con suaves caricias y besos también Lo que vi esa noche, no es para decirlo Ella me engañaba, con otro querer Muy desesperado, busqué en el romero Un arma de fuego y la acribillé Ella era mi vida, ella era mi todo Ahora que está muerta, para qué vivir Por eso le ruego, señor abogado No quiero defensa, prefiero morir Que tienen tus ojos Que yo no te olvido Que tiene tu pelo Que vive en mis manos Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Que tiene tu boca, con un gusto amargo Que tiene tu boca, con un gusto amargo Que muerto claro Que muerto a mis manos Que muertowait, a mi cuerpo amargo Que crece en mi alma, con unón como una hierba No quiero pensar Que tienen tus ojos Que ya no te olvido Que tienen el recuerdo Que crecen en mi alma Como mala hierba No quiero pensar Que tienen tus ojos Que yo no te olvido Que tiene tu pelo Que vive en mis manos Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere Si al mirar la vida Y a ponerse a llorar y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho Yo riendo tristemente Que las esperanzas Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas juíces nos han dicho riendo tristemente que las esperanzas jóvenes son sueños. Tantos de luchar están cansados y no creen más en nada de lo bueno de este mundo. El mundo está cambiando y cambiará más que el cielo se está anulando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá. Luego verá el sereno y la lluvia caerá. Luego vendrá el sereno y la lluvia caerá. Hay luto en mi alma, el amor de un día era mi alegría, era mi ilusión. Hay luto en mi alma, la he visto con otro. Llevaba sus libros, le hablaba al oído palabras de amor. Sintiendo en el pecho, el rencor y el celo. Miraba a las chicas saliendo de clase y yo estaba ahí. Quizás sin aliento, pensando en mi suerte, pero sin llorar. Aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor. Dentro de mí, mi alma angustiada, lloraba en silencio por tanta crueldad. Ya muerto en mi alma, ya muerto en mi alma, ya muerto en mi alma. Dentro de mí, mi alma angustiada, lloraba en silencio por tanta crueldad. Ha muerto en mi alma, ya muerto en mi alma, ya muerto en mi alma. Ha muerto en mi alma, ya muerto en mi alma, ya muerto en mi alma. Ya muerto en mi alma, ya muerto en mi alma. Ya muerto en mi alma, ya muerto en mi alma. Ya muerto en mi alma, ya muerto en mi alma. Cuando la gente te sonría, cuando veas que alguien llora, te acordas de mí. Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrame, en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Cuando te digan que te quieren, cuando prometan tantas cosas, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y cuando lees un poema, o una frase con amor, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrame, en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Cariño mío, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Querida mía, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrame, en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Cuando recibas un regalo, de un amigo, de un cariño, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y si te acuestas con caricias, y despiertas con ternura, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y cuando mires esa foto, donde estamos abrazados, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrame, en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Querida mía, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Cariño mío. Te acordarás de mí. 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 Siento su angustia y dolor, es que tú te has marchado cariño buscando otro cielo Y hoy comprendo que también la tarde extraña mi amor La tarde está llorando y es por ti, porque ven la soledad de mi camino La tarde entristeció junto conmigo, y yo preciso de esta tarde como abrigo La tarde está llorando y es por ti, que ya sabe que un amor me ha abandonado Sus pasos se perdieron en la nada, y esta lluvia moja mi alma desolada Es que tú te has marchado cariño buscando otro cielo Y hoy comprendo que también la tarde extraña mi amor La tarde está llorando y es por ti, porque ven la soledad de mi camino La tarde entristeció junto conmigo, y yo preciso de esta tarde como abrigo La tarde está llorando y es por ti, que ya sabe que un amor me ha abandonado Sus pasos se perdieron en la nada, y esta lluvia moja mi alma desolada La tarde está llorando y es por ti, que ya sabe que un amor me ha abandonado El día más hermoso es hoy el de mi madre, y voy a saludarla con ansia y emoción Perdónen si la suya tal vez haya partido, pero una madre vive siempre en el corazón Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ella se merece Del mundo y mucho más, en este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma, felicidad mamá De niño, le prometí riqueza, tenerla como reina, con lujo y esplendor Mi vida, ha sido siempre dura, y solo mi ternura, le llevo y mi canción Camino hacia su casa, con un pequeño obsequio, aunque ella se merece Del mundo y mucho más, en este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma, felicidad mamá De niño, le prometí riqueza, tenerla como reina, con lujo y esplendor De niño, le prometí riqueza, tenerla como reina, con lujo y esplendor Con lujo, con lujo y esplendor Mi vida, ha sido siempre dura, y solo mi ternura, le llevo y mi canción Camino hacia su casa, con un pequeño obsequio, aunque ella se merece El mundo y mucho más, en este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma, felicidad mamá En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma, felicidad mamá Decirle con el alma, felicidad mamá Dijiste que no hablará Que así sería mejor Pediste que escuchara Solo tu explicación Diciendo que lo nuestro Ya no era aquel amor Que era solo rutina Que la pasión que había El tiempo la gastó Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber como pude hacerlo Te dije adiós Luego vino el silencio No supe que decir Te vi tan decidida Que no pude insistir Junté todas mis fuerzas Traté de no llorar Traté de no llorar Dije que comprendía Sabiendo que mentía Y te dejé marchar Con una lágrima en la garganta Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Con una lágrima en la garganta Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Pensé morir Con una lágrima en la garganta Con una lágrima en la garganta Y sin saber como pude hacerlo Y sin saber como pude hacerlo Te dije adiós Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Mis ilusiones se destruyeron Con una lágrima en la garganta Con una lágrima en la garganta Recordar esta noche Momentos Que no volverán Y hacer De aquellos poemas Triste Como una oración Una oración Que tiene mucho amor Como el que yo Te detuve Alguna vez Tanto amor Que no Puedo explicar Porque ya No estas aquí Junto a mi Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y así estoy Recordando Tu amor Quiero Recordar esta noche Un momento Un momento Que no volverán Y hacer De aquellos poemas Triste Como una oración Una oración Una oración Que tiene Mucho amor Como el que yo Te tuve Alguna vez Tanto amor Que no puedo Explicar Porque ya No estas aquí Junto a mi Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y así Estoy Recordando Oh mi amor Mi vida Yo sufro Yo sufro Por Tu adiós En mi Soledad El tiempo Se va Tan lento Si tu No estas Aquí Dime Dime Si aun eres Mi amor Mi amor Te quiero ver Oh Contigo Estar Le ruego Adiós Vuelves Vuelves A mi No te olvidaré Lo sé Lo sé Sueño Siempre en ti Junto a mi Junto a mi No me olvides Tú Piensa en mi Piensa en mi Piensa en mi Como yo lo haré Por siempre Oh Mi amor Mi vida Mi vida Mi vida Me muero Me muero Sufro Si no estas Oh No En soledad El tiempo Se va Tan lento Tan lento Si tu No estas Aquí Dime Si aun eres Mi amor Mi amor A mi Te amaré Te amaré Si Por siempre Así Le pido A Dios Que Vuelvas A mi Te amaré 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 No sé vivir, no sé vivir, si tú no estás, cada rumor que llega a mí, me hace soñar, que estás aquí, siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás. Murió la flor, y en mí, tu esencia se quedó, y tu risa infantil, creo escuchar, las noches frías son, no brilla más el sol, desde que tú no estás, llorando estoy. ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios mis caricias dejarás? Mientras aquí, cada recuerdo es un martirio para mí. Murió la flor, y en mí, tu esencia se quedó, y tu risa infantil, creo escuchar, las noches frías son, no brilla más el sol, desde que tú no estás, llorando estoy. La, 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 la... La, 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 la La, 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 la Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Muchos siglos de dolor Y muchos de pesar Me amenazan caer Y es que me amenazas tú Con no quererme dar Tu vida y tu querer Hay un solo corazón Que llegaría al sacrificio Por ti Si tú le dieras Un poquito de amor Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puede robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Hay un solo corazón Que llegaría al sacrificio Por ti Si tú le dieras Un poquito de amor Lo dejarías tan feliz Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puedo robar Te lo puedo robar Hay un solo corazón Que llegaría al sacrificio Por ti Si tú le dieras Un poquito de amor Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción Te lo puedo robar Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Sí Te lo puedo pagar Jurando Con la mano en la Biblia Yo te pido Yo te pido mi vida Que tú creas en mí Mis días Sin ti están desiertos Todos mis pensamientos Solo me hacen decir Si todo lo que hago es amarte Porque tú te alejas de mí Si todo lo que hago es pedir Que vuelvas a mí Que vuelvas a ir Que vuelvas a ir Jurando Con la mano en la Biblia Yo te pido mi vida No te alejes de mí No te alejes de mí No te alejes de mí Jurando Con la mano en la Biblia Yo te pido mi vida Que tú creas en mí Mis días Mis días Sin ti están desiertos Sin ti están desiertos Todos mis pensamientos Solo me hacen decir Solo me hacen decir Si todo lo que hago es amarte Porque tú te alejas de mí Si todo lo que hago es pedirte Que vuelvas a ir Que vuelvas a ir Jurando Con la mano en la Biblia Yo te pido mi vida No te alejes de mí Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y él ya me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto amor Puerto amor Me alejí De ti Sin saber Por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo Azul De Puerto Mil violines En su voz Susurraron Un adiós Y un amor Se quedó Perdido frente al mar Y el viento Puerto lo llevo Silencio Sin piedad Encontraré Al volver Más en la soledad Su voz Me gritará No, no Te vayas de mí Puerto amor Puerto amor Puerto amor Puerto amor Puerto amor Me alejí De ti Sin saber Por qué Y yo la dejé Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo Bajo el cielo Azul De Puerto Amor 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 La, 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 la No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos Amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere de tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Con tinta sangre del corazón Con tinta sangre del corazón Te quiero como nadie te ha querido No, seguro Que se dicen nada más Yo te quiero tanto y tanto Te quiero tanto y tanto Que aunque lejos Mi calor recibirás Si alguna vez Si alguna vez pretendes olvidarme Eso nunca va a suceder No creas que muy fácil te serás Ya estás a mi fundida Y en tus labios A mis besos A mis besos Llevarás Te quiero tanto y tanto Que aunque lejos Mi calor te quemará No pensemos cosas tristes Para qué hacernos sufrir No empañemos nuestro cielo Con alguna nube gris Te quiero como nadie te querrís Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrán Te quiero, te quiero, te quiero No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto Que aunque lejos Mi calor te quemará Necesito que me creas Te creo, te lo juro Vení, acércate más Abrázame fuerte, fuerte, fuerte Yo veo solamente por tus ojos Yo también Mi vida es la caricia de tu piel No importa si tu amor es más pequeño Que el que a ti te puedo dar Te juro que es tan grande mi cariño Que en su fuego Que en su fuego tú arderás Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá Mi amor No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Mi amor No creas que son solo palabritas Que se dicen nada más Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego te nace una niña Sufres una decepción Y después la quieres tanto Que hasta cambias de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita Hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Si un día se casa mi niña Vestida de blanco armiño Me acordaré que soñaba Con que al acerco era un niño Por eso rezo y le pío Al señor del gran poder Que al hombre que se la lleve La sepa siempre querer Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita Es mi niña bonita Hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Mi niña bonita Cuando te miré Y cuando te hablé Y cuando te hablé Por vez Primera Ay, yo no sé por qué Porque no olvidé Tu mirada Que quema Y desde aquella vez Quisiera otra vez Volver a mirarte No sé qué tendrán Solo al parpadear Yo me impresioné Desde el día en que te conocí Me enamoré de ti Sin causar tus enojos Yo quisiera Volver a mirarte De cerca otra vez Y que me quemen Y que me quemen Tus ojos Que me quemen Tus ojos Amor mío Te dedico Mi recuerdo Y mi corazón Cuando te miré Y cuando te hablé Por vez Primera Ay, yo no sé por qué Porque no olvidé Tu mirada Que quema Y desde aquella vez Quisiera otra vez Volver a mirarte No sé qué tendrán Solo al parpadear Yo me impresioné Desde el día en que te conocí Me enamoré de ti Sin causar tus enojos Yo quisiera Volver a mirarte De cerca otra vez Y que me quemen Tus ojos 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 Amor desesperado Que no tiene mañana Que muere con el alba En nuestro último adiós Amor desesperado El tic-tac del reloj Ha marcado la hora De este triste final Y tú te irás Allí donde las sombras Con su manto de olvido Te borrarán de mí Amor desesperado Amor desesperado Amor desesperado Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Amor desesperado Nací para adorarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Amor desesperado Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Si no vivo mil años Mi alma de quererte Quien pudiera vivir Quien pudiera vivir Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme jundarte Si mil años viviera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Si mil años viviera Mil años te quisiera Te amo demasiado Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Ya pueda olvidarte Mil años mi alma de quererte ¿Quién pudiera vivir ¿Quién pudiera vivir? Mil años para adorarte Por ti quiero existir Por ti quiero existir Por ti quiero existir Permíteme jurarte Si mil años para adorarte Si mil años para adorarte Mil años para adorarte Mil años para adorarte Por ti Mil años para adorarte Mil años para adorarte Mil años para adorarte Decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Te quiero, te quiero, te quiero Como quisiera decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que me escuchar Que cuando contigo, que cuando contigo el cielo Me va a dejarme Me va a dejarme del pecho Esto que me va oprimiendo Como quisiera decirte Como quisiera decirte Como quisiera decirte que cuando contigo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero Que de sentirte que eres mi amor, mi amor, mi amor Que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Como en un final de cuentos Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Perdona si me ves llorar Más imposible es de callar Lo que guarda el corazón Me duele tanto fracasar Casi no puedo respirar Para decirte Para decirte adiós Perdona si me ves llorar Mis lágrimas quieren salir Porque ya saben que te vas Si quieres puedes llevarlas Total ya todo Te di Te di Te di Te di Y le sentía Que alimentó tu alma Y hoy te marchitó Te di Te di La gloria También te di Mi historia Y ya todo Ya todo te lo di Te di Te di Te di Mi nombre Al que hoy Por otro hombre Te haces Para atrás Te di Te di Mi vida Más hoy Más hoy Está perdida Ya todo Terminó Perdóname la indecisión Pero yo quiero detener El momento del adiós Mi vida llega a su final Con esta triste realidad Con esta triste realidad Yo bajaré el telón Perdona si me ves llorar Mis lágrimas quieren salir Porque ya saben que te vas Si quieres Puedes Puedes Llevarlas Total Total Y a todo Te di Te di Te di Te di La esencia Que alimentó Tu alma Y hoy Se merecitó Te di Te di La gloria También Te di Mi historia Y ya todo Te lo di Te di Te di Mi nombre Al que hoy Por otro hombre Tiraste Para atrás Te di Te di Te di Mi vida Más hoy Más hoy Está perdida Y ya todo Terminó Amaneció llorando La pobre mía Quitaronle su madre Mientras dormía Mientras dormía mi niña Aquella noche Aquella noche Sus últimos suspiros Llevan tu nombre Llevan mi nombre Se me iba Se me fue Te quedaste sin madre Yo me quedé sin mujer La que tanto yo quería La que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin precio Sobre el lecio que regué Con las lágrimas cobardes Del que no sabe qué hacer Y a la na 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 mi hijita Y a la na na duérmete Apareció llorando La pobre mía Se cerraron sus ojos Se me moría Se me moría mi niña Diciendo mamá Diciendo mamá Si no bajas Si no bajas del cielo Deja que vaya Deja que vaya Se me iba Se me fue Te quedaste sin madre Yo me quedé sin mujer La que tanto yo quería La que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin precio Sobre el lecio que regué Con las lágrimas cobardes Del que no sabe qué hacer Y a la na 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 mi hijita Y a la na 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 duérmete La que tanto yo quería La que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin precio Sobre el lecio que regué Con las lágrimas cobardes Va cayendo una lágrima En tu mejilla Si no la beso El viento la secará Quiero guardar por siempre Aquí en mis labios Ese sabor salado De nuestro adiós Voy a viajar a un mundo Que no conozco Que se llama tristeza Y soledad Va cayendo una lágrima En tu mejilla Si no la beso El viento la secará Quiero llevarla siempre En mi recuerdo Para apagar el fuego En mi corazón Es la ley de la vida Que nos separa Cuando le das amor Paga con dolor Voy a viajar a un mundo Que no conozco Que se llama tristeza Y soledad Va cayendo una lágrima En tu mejilla Si no la beso El viento la secará Va cayendo una lágrima En tu mejilla Si no la beso El viento la secará Va cayendo una lágrima En tu mejilla Si no la beso Verás que no he cambiado Estoy enamorado Estoy enamorado Tal vez Igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor Yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar No te puedo olvidar A tu amor A tu amor Yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De que manera te olvido De que manera yo entierro Ese cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni vender Por que te conviene Callar nuestro amor De que manera te olvido De que manera yo entierro Ese cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor Callar nuestro amor El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel Tocar tu piel Y sentirte mía Llevarte siempre que a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Que no debes borrar Yo también Te juro ahora Que jamás te olvidaré Que nuestro nido La tormenta no podrá Echar a un lado Sin pensar Sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito Ya tu forma de vivir No quiero estar Tan solitario Aquí en la casa Hoy te confieso Yo te amo Te quiero mucho mi amor Tocar tu piel Y sentirte mía Llevarte siempre que a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora Que jamás te olvidaré Que nuestro nido La tormenta no podrá Llegar a un lado Sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito De tu forma De vivir No quiero estar Tan solitario Aquí en la casa Hoy te confieso Vida Yo te amo Tú me amas Yo te amo Tú me amas Yo te amo He pasado mucho tiempo Tengo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga Y mi vida Cris Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú No estarás Y solo tú Fuiste capaz De mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre A mí me olvidaba A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Porque mi vida Eres tú Es mi soledad Amar 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 Y mi vida Tris Dejada Tris Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú No estás Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre Era yo El que olvidaba A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida Se acaba Porque mi vida Eres tú Mi vida Eres tú Amar Eres tú Y de Y And Y Y Y Y Y Y Amor, te amo, tu adiós me dio y también mató en mí la ilusión. Aquí en mi corazón llevo una herida cruel que no podré acerrar nunca jamás dolor. Amor, te amo, adiós amor. Amor, te puedo decir ya no hay rincón en mí, solo hay dolor. Aquí en mi corazón llevo una herida cruel que no podré acerrar nunca jamás dolor. Amor, te amo, quise amar, amar de verdad y solo recibí tu falsedad. Nunca más volveré a querer como a ti te amé. Aquí en mi corazón llevo una herida cruel que no podré acerrar nunca jamás dolor. Amor, te amo, tu adiós me hillo. Amor, te amo, tu adiós me hillo. Amor, te amo, tu adiós me hillo. Aquí en mi corazón llevo una herida cruel Que no podré acerrar nunca jamás dolor Tu me amó Tu me amó Tu me amó Tu me amó Así vives sufriendo porque quieres y todo lo que no tienes solo yo te puedo dar Mira te daré casa y comida y con mi amor una guarida hasta dinero para gastar Deja de vivir ya lamentando por ahí siempre penando por alguien que no te supo amar Mujer deja de lado tu pasado y vives desesperada nunca es tarde para comenzar No ves que te estoy esperando por tu nombre estoy amando y no me canso de esperar Deja esa vida y ven acá contigo que yo te prometo ser un buen marido Deja esa vida y ven acá contigo que yo te prometo ser un buen marido Así vives sufriendo porque quieres y todo lo que no tienes solo yo te puedo dar Mira te daré casa y comida y con mi amor una guarida hasta dinero para gastar Deja de vivir ya lamentando por ahí siempre penando por alguien que no te supo amar Mujer deja de lado tu pasado y vives desesperada nunca es tarde para comenzar No ves que te estoy esperando por tu nombre estoy amando y no me canso de esperar Deja esa vida y ven acá contigo que yo te prometo ser un buen marido Deja esa vida y ven acá contigo que yo te prometo ser un buen marido Deja esa vida y ven acá contigo que yo te prometo ser un buen marido Deja esa vida y ven acá contigo que yo te prometo ser un buen marido Deja esa vida y ven acá contigo que yo te prometo ser un buen marido Deja esa vida y ven acá contigo que yo te prometo ser un buen marido Me parece que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a llorar por mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar por haberme puesto a pensar En nuestro dulce y olvidado amor Recordar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel Ha bastado solo ese jornal para este deseo de llorar Me parece que voy a ponerme a llorar Me parece que voy a ponerme a llorar Por mi perdida felicidad Por mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar Me parece que voy a ponerme a llorar Fumo y licor Fumo y licor Fumo y tomo para olvidar Un imposible amor Un imposible amor Que a la perdición Me ha de llevar En humo y licor Toda mi vida Terminará Como la flor Como la flor Que nadie cuida Se marchitará Que me importa Que la gente murmure Que yo soy loco Para olvidar una pasión Y la gente Y la gente Por hablar siempre Olvida De que todos No tenemos Para amar El mismo corazón Fumo y licor Fumo y tomo Para olvidar Un imposible amor Que a la perdición Me ha de llevar Me ha de llevar Y la fuerza Por mi perdición En la forma enemigo coaste Tal Bebe Toda mi perdición Que el sol Para que la ¿Qué me importa que la gente murmure que yo soy loco para olvidar una pasión? Si la gente por hablar siempre olvida de que todos no tenemos para amar el mismo corazón. Humo y licor, humo y tomo para olvidar un imposible amor que a la perdición me ha de llevar. Humo y licor, humo y licor, humo y licor, humo y licor. Con el mejor de mis amigos que fue, como un hermano y con él te encontré y a los dos perdoné. Un día te vi y el corazón y mi alma te di, ingrata mujer, me enamoré de ti. El engaño fue la causa de mi desgracia. Pero te quiero todavía, a ti mujer, me engañé mujer, con el mejor de mis amigos que fue. Como un hermano y con él te encontré y a los dos perdoné. Un día te vi y el corazón y mi alma te di, ingrata mujer, me enamoré de ti. El engaño fue la causa de mi desgracia, pero te quiero todavía, a ti mujer, me engañé mujer, con el mejor de mis amigos que fue, como un hermano y con él te encontré y a los dos perdoné. Déjenme, si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor. Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando, a un amor que no consigo olvidar. Déjame, si estoy llorando, es que sigo procurando, en cada lágrima a darme paz. Pues el llanto le hace bien al alba, se ha sufrido perdiendo la calva, y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue. Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando, la notancia que ahora vive en mí. No me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón, la felicidad que ya perdí. Y ha negado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto, y quizás me olvidaré de ti. Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando, la nostalgia que ahora vive en mí. No me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón, la felicidad que ya perdí. Y ha negado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto, y quizás me olvidaré de ti. Esta vez, ya no soporto la terrible soledad, yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Llévame de ser posible hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor, pero esta vez, quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso, nada más, quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor, pero esta vez, quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso, nada más, quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. ¡Gracias! 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 Pasaste a mi lado con gran indiferencia tus ojos ni siquiera volvieron hacia mí. ¡Gracias! Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida, saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigues, unida a mi existencia, y si vivo cien años, cien años pienso en ti. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Si ahogó dentro de mí, me duele hasta la vida, saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigues, unida a mi existencia, y si vivo cien años, cien años pienso en ti. Te vas, te vas, y ya verás. Te vas, que no es tan fácil olvidar, esos momentos que solíamos pasar, esos instantes que siempre recordarás. Te vas, te vas, muy buena suerte, te deseo al partir, le pediré a Dios que te haga muy feliz, Mas al final, estoy seguro llorarás por mí. Llorarás, 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 cuando te acuerdes de mí. Sufrirás, cuando intentes ser feliz, y al Señor le pedirás volver a mí. Y verás, y verás, y verás que no es tan fácil olvidar, olvidar, Cuánto se ha aprendido a amar, en la forma, en la forma, cómo te he enseñado yo. Y verás Y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido a amar En la forma En la forma como te he enseñado yo Llorarás Llorarás Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Me pedirás Volver a mí Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido a amar En la forma Como te he enseñado yo 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 Como te enseñando yo Yo voy a pedirte de rodillas Que me des tu amor toda la vida Regresaré para hincarme a tus pies Imploraré tu amor otra vez Te adoraré a través de los años Regresaré a postrarme a tus pies Un día el Señor me entregó tu amor Me lo quito y llorando estoy Voy a insistir porque tanto te quiero Y volveré para darte mi amor Yo voy a pedirte de rodillas Que me des tu amor toda la vida Voy a insistir porque tanto te quiero Y volveré para darte mi amor Regresaré para hincarme a tus pies Imploraré tu amor otra vez Te adoraré a través de los años Regresaré a postrarme a tus pies Yo voy a pedirte de rodillas Que me des tu amor toda la vida Yo voy a pedirte de rodillas Oh, ya no puedo seguir así Te necesito amor para poder vivir Te quiero mi amor Te necesito Es necesario Te pido Que perdones ya El pasado cuando yo Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría 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 Tus lágrimas por mí Te quiero mi amor Te necesito Te necesito Es necesario Yo te pido Te pido Que perdones ya El pasado cuando yo Te hice mal Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría tus lágrimas por el fin Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría tus lágrimas por mi No merezco nada de ti Prometo porque nada tengo Quiero que conozcas toda la verdad Yo nací de pobre Lo quiso el destino Más también los pobres Tienen derecho de amar Tienes que quererme Sin mirar los trapos que cubren el cuerpo Y la vanidad Yo te entrego mi alma Entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esa propuesta de cariño Dímelo ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado Es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esa propuesta de cariño Dímelo ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado Es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño Y mucho amor Te miro y pareces dormida Aficionan tus manos ramito de azar Un sueño profundo y muy triste El que ya nunca te despertará Te han puesto tu traje de novia Ese que en la iglesia ya no lucirá Tus páridos labios dormidos El que emocionaba no pronunciarán Y te vas Y te vas Y te vas Al cielo vestida de novia te vas Y un coro muy triste de ángeles Soyosa en la marcha luciar Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas Al cielo vestida de novia te vas Y un coro muy triste de ángeles Soyosa en la marcha luciar Me siento tan solo y tan triste Y al verte dormida quisiera gritar Me muerdo los labios Me muerdo los labios pensando Que nunca tus ojos me han de mirar ¿Por qué habrá querido el destino Así de un zarpazo tan cruel y brutal Dejar nuestros sueños desechos Pregunto y pregunto cuál fue nuestro mar Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas Al cielo vestida de novia te vas Y un coro muy triste de ángeles Soyosa en la marcha luciar Y te vas Y te vas Al cielo vestida de novia te vas Y un coro muy triste de ángeles Soyosa en la marcha luciar Soyosa en la marcha luciar Y te venden Me envolverán las sombras En las sombras Y me valerán las sombras Todos me viajarán Cuando tú te hayas ligido Cuando tú te hayas ligido Con mi dolor a solas Evocar este idilio evocar este idilio En sus azules y doras Cuando tú te hayas ídol Cuando tú te hayas ligido Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Te acariciaba toda Y te buscarán mis brazos Te besará mi boca Y aspirar en el aire Como un olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Te acariciaba toda Te buscarán mis brazos Te besará mi boca Y aspirar en el aire Como un olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Me envolverán las sombras Me envolverán las sombras Me envolverán las sombras Son tan blancas sus manos Son tan dulces sus besos Quiero vivir para ella Siento tan mío su amor No me digan nada No me digan nada No me digan nada Es mentira Es mentira No me digan nada No la ven Que está dormida Pobrecita mi amor Está dormida Está dormida Está dormida Toda la gente me mira Todos con llanto Todos con llanto en los ojos Yo no quiero oír a nadie Solo sé que está dormida No me digan nada No me digan nada No me digan nada Es mentira Es mentira Es mentira No la ven Está dormida Está dormida Pobrecita mi amor Está dormida Está dormida Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Estor mía Estor mía Estor mía Estor mía Está dormida Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer, que tú dijiste tenerme Una lágrima rozó, por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo, de por vida llevaré Por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer Mamita Mamita Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer, que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó, por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo, que por vida llevaré Por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer Porque mi corazón late, más fuerte cuando te veo El alma se me agiganta, cada vez que en ti yo pienso Porque mis tan solas noches, se me arrullan el lamento Me doy cuenta quién es tú, aquella a quien tanto quiero Porque mi corazón llora, cuando te invade un tormento Y las estrellas no alumbran, tanto como tu recuerdo Porque paso todo el día, sumido en el embeleso Me doy cuenta que eres tú, aquella a quien tanto quiero Porque mi corazón llora, cuando te invade un tormento Y las estrellas no alumbran, tanto como tu recuerdo Porque entre mis pensamientos, siempre el tuyo va primero Y me entristece en tus penas, y me alegra tu contento Porque si no estás conmigo, mi penas se hace más lento Me doy cuenta que eres tú, aquella a quien tanto quiero Me doy cuenta que eres tú, aquella a quien tanto quiero Esa mujer que comprendió mis sueños y aventuras Esa mujer que me dio toda su ternura Y el amor que tanto necesité Cuando solo me sentí Esa mujer eres tú, eres tú, eres tú Esa mujer que sin saber Si la quería Si mis besos eran sueños O fantasía Me dio la vida Y el amor Cada vez que me veía Cada vez que me veía Esa mujer Eres tú Eres tú Eres tú Tienes a mujer Tu nombre y tu cara Tan solo la mujer que te envió los capricios de mi vivir Esa mujer, esa mujer, esa mujer No puede ser otra Que tú me amas Esa mujer que sin saber Esa mujer, esa mujer, esa mujer Si la quería Si mis besos eran sueños O fantasía, esa mujer, esa mujer, esa mujer, esa mujer No dio la vida Y si el amor Cada vez que me veía Esa mujer Eres tú Eres tú Eres tú Tienes a mujer Tienes a mujer en tu nombre y tu cara Tan solo la mujer que entendió los capricios de mi vivir Esa mujer, esa mujer No puede ser No puede ser otra Que tú, mi amor Tienes a mujer 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 Lloré Lloré Se fue, oh se fue, después, sí, después, de rodillas yo imploré, el silencio me dijo, no sé, no, no sé. Porque se fue, porque, sí, porque mi amor se fue. Ayer, tan solo ayer, de la mano, con mi amor, caminé, y hoy tan lejos, quizás, donde esté, no lo sé. Hoy vago sin fe, por la bruma de un mundo infeliz, ya no hay para mí solución. No, no, no. ¿Por qué se fue? Porque, sí, porque mi amor se fue. Ayer, tan solo ayer, de la mano, con mi amor, caminé, y hoy tan lejos, quizás, donde esté. La, 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 la... Déjame. Porque hace un año, que no hablamos, para romper aquel adiós, que nos juramos. Voy a pedirte, de rodillas, que regreses junto a mí, porque soy de ti, y te quiero, como antes, mucho más. Te llamé, porque te quiero, todavía, porque este amor, me atormenta, noche y día. Voy a pedirte, de rodillas, que regreses, junto a mí, porque soy de ti, y te quiero, como antes, mucho más. Voy a pedirte, de rodillas, que regreses, junto a mí, porque soy de ti, y te quiero. Como antes, mucho más. En un cofre de vulgar hipocresía, ante la gente, oculto mi derrota. Payaso, 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 con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota, en la pista fatal de mi destino. Una mala mujer, una mala mujer, soy comparsa, que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, payaso, soy un triste payaso, que oculto mi fracaso, con risas y alegrías, que me llenan de espanto. Payaso, 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 soy un triste payaso, que en medio de la noche, me pierdo en la penura, con mi risa y mi llanto. Payaso, 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 pego. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, soportar mi careta. Ante el mundo estoy riendo, y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo. Payaso, soy un triste payaso Que en medio de la noche me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo Payaso, payaso Este es el día más triste de mi vida Decirte aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos Y no volvernos a ver Por mis obligaciones Y al tenernos que esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches Y no voltes Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses Por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré Aunque me extrañe No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós Y dime adiós Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré Aunque me extrañe No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo llere en mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré Cuando te veré otra vez Mi vida Cuando Son noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón De por qué te necesito Mi amor 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 ¿Cuándo te veré otra vez mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles soñándote Ven, ven, mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es potencia la razón Es porque te necesito, mi amor Ven alegrar mi vida Porque te necesito, mi amor Lloraba una lágrima ceca de amor El día que me dejaste Lloraba por mi cruel desilusión Lloraba una lágrima seca de amor Y mi lágrima se secó por ti Porque de tu amor poco pudo ser Tú le diste fe Y después no sé Lo que se me engañó Lloraba una lágrima seca de amor Lloraba una lágrima seca de amor Lloraba una lágrima seca de amor Y yo fui feliz Y yo fui feliz Y yo fui feliz Pues yo no lloré Esa lágrima, esa lágrima seca de amor Lloraba una lágrima seca de amor Lloraba una lágrima seca de amor Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no la olvida Me la nombra con los labios de su herida Y aun dando mazo sin sabor La mariposa del dolor Crucé en la noche de mi vida Compañeros hoy en noches de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no estás Solo triste y sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Música Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Esta pasión que lastima Este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Música Mañana Mañana Siempre me dices mañana Porque ha de ser mañana Si oyes que vivo yo Si tratas de engañarme Estas equivocada Estas equivocada Si lo piensas muy tarde Ya no habrá que en mi pecio Una llama de amor Si lo piensas muy tarde Ya no habrá que en mi pecio Una llama de amor Una llama de amor Música Bien sabes que me diste el corazón Diciéndome mentiras Y hablas de un mañana Que nunca Nunca tendrá amor Mentiras ¿Por qué me dices mentiras? ¿Por qué ha de ser mañana? ¿Por qué ha de ser mañana? Si oyes que vivo yo Bien sabes que me diste el corazón Diciéndome mentiras Diciéndome mentiras Si oyes que vivo yo Si oyes que vivo yo Que tuve ganas Que tuve ganas de llamarte Para recordar Nuestro ayer Te vi Te vi tan cerca de mi casa Que tuve ganas De llamarte De llamarte Pero no pudo ser Y te vi Y te vi Alejarte Pero ha pasado el tiempo Y en tu corazón Y en tu corazón Quizás Otro amor Tendrás Y no habrá Recuerdos Pero ha pasado el tiempo Y en tu corazón Y en tu corazón Quizás Otro amor Tendrás Y no habrá Recuerdos Te vi Te vi Tan cerca de mi casa Que tuve ganas De llamarte Para recordar Nuestro ayer Te vi Te vi Tan cerca de mi casa Que tuve ganas De llamarte Pero no pudo ser Y te vi Alejarte Pero ha pasado el tiempo Y en tu corazón Quizás Otro amor Tendrás Y no habrá Recuerdos Pero ha pasado el tiempo Y en tu corazón Quizás Otro amor Tendrás Y no habrá Recuerdos Tendrás Y no habrá Tendrás 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 Gracias.